Resumen de No soy Lizzie Bennet de José de la Rosa La protagonista se llama Lizzie Bennet, como el personaje de Orgullo y Prejuicio, y es muy fan de Jane Austen, pero no se siente tan segura como la protagonista decimonónica, ya que a pesar de ser buena persona, ha hecho cosas de las que no se siente orgullosa. Lizzie ha sido acusada de asesinato y está a la fuga perseguida por dos policías federales que recorrerán todo Estados Unidos tras sus talones. Por el camino tiene un pequeño accidente con una furgoneta Volkswagen y conoce a John, un exmarine norteamericano muy cañón que viaja con una mujer bella y exuberante llamada Eve. Intercambian unas palabras y finalmente Lizzie huye. La policía alcanza la furgoneta y preguntan por Lizzie, pero John decide ayudarla en su fuga y les manda por otro camino. Tras descubrir que la buscan por asesinato y que puede ser peligrosa. John habla con Eve y le dice que quiere ir tras ella, que no cree que pueda ser peligrosa y que quiere que le pague el parachoques. Eve accede a regañadientes y cree que lo que sucede es que a John le ha gustado la chica porque ha visto eso en su mirada, algo que no veía en sus ojos desde hacía tiempo. Mientras tanto, Lizzie conoce a Ana, una mujer que podría ser su madre y que va en dirección a la misma ciudad, San Cayetano. Lizzie le propone ir juntas en su coche, ya que así podrá burlar mejor a la policía. Ana accede sin saber que Lizzie es una fugitiva y le cuenta que va a visitar a una mujer de la que se enamoró de pequeña y de la que tuvo que separarse porque sus padres se enteraron y los obligaron a no volverse a ver. Ana quiere reencontrarse con ese antiguo amor. En una gasolinera, John da con ellas y le dice a Lizzie que si no quiere que la denuncie, le limpie la furgoneta. Ella accede, la limpian entre los dos y nota que se atraen. Con la policía en los talones, John le aconseja a Lizzie un camino de fuga, así que Lizzie y Ana llegan a una comuna nudista donde luego se juntan John y Eve. Allí tienen que desnudarse para poder participar en la cena y demás actividades. Al principio, Lizzie tiene reparos, pero tanto ella como Ana acaban participando. Lizzie y John ven sus respectivos cuerpos serranos y saltan las chispas. Lizzie ha de seguir huyendo, pero está sin gasolina, así que en la siguiente gasolinera intenta pedirle dinero a un hombre que pasaba por allí, de nombre Iacomo, pero John la frena. A Iacomo le da un infarto y Lizzie llama al hospital, a pesar de que si lo hace, la policía la interceptará automáticamente. Tras eso, John le dice que se esconda en la furgoneta y que le ayudará a huir. Ahora van todos juntos en la misma caravana, ya que el coche de Lizzie ha muerto. A Eve no le hace mucha gracia porque podría ser peligrosa, pero a medida que la conoce, ambas mujeres se caen cada vez mejor. Eve le cuenta a Lizzie que no es la pareja de John, que John la lleva a San Cayetano porque ella se quiere encontrar con un chico del que se ha enamorado y del que solo sabe que le gusta la música metalera y el color amarillo. En otra de las paradas se encuentran a Iacome, que fue atendido en el hospital y enseguida retomó su viaje en carretera, pero se le abrió el coche. Le recogen porque también va a San Cayetano. El hombre cuenta que cada año viaja allí desde hace más de 50 para ver a la mujer de su vida. La conoció estando casada y en esa época eran otros tiempos, así que ella no se divorció. Él se enamoró tan locamente de ella que quedaban una vez al año para bailar y luego volvían a sus respectivas casas. Se quedan sin gasolina. Lizzie y John caminan en busca de un lugar donde poder comprarla y es cuando John le cuenta que Eve y él fueron amigos con derechos en alguna etapa de sus vidas, ya que se conocen desde el instituto. Y ahora son solo mejores amigos, que él haría lo que fuera por ella y por eso la lleva a San Cayetano, pero que teme lo que se encontrará allí, porque si le produce emociones fuertes podría morir, ya que tiene un defecto congénito en el corazón. Lizzie decide seguir sola y a pie para no implicar a sus compañeros de viaje, pero John roba un coche y la encuentra en la carretera. A partir de ahí están solos en esto y los demás irán en la furgoneta. Eso también les ayuda a burlar a la policía. Llegan a San Cayetano. Lizzie finalmente le cuenta a Ana quién es y Ana dice que da igual lo que haya hecho, que ella la ve como una buena persona y que duda que sea una delincuente. Lizzie viajaba a San Cayetano porque quería ver a su hermana antes de entregarse a la policía. Resulta que traicionó a su hermana en el pasado. Lizzie tuvo una aventura durante años con el esposo de su hermana Jane, al que apodaba Darcy cariñosamente. Justo cuando Darcy dejó a Jane para fugarse con Lizzie, murió él. Lizzie se quedó sola y su hermana destrozada al saber la verdad. Solo tía Agatha le echó un capote a Lizzie. El resto de la familia la repudió. ¿Pero de qué acusaban a Lizzie? Un día fue a visitar a su tía Agatha, que ya estaba senil, y se encontró con una escena dantesca. Alguien había asesinado a su tío Richard, golpeándole con una estatuilla. Lizzie supuso que había sido tía Agatha y quiso encubrirla, haciendo que el peso de la ley cayera sobre ella. Así que alteró las pruebas para que apuntaran a ella misma. Luego vio una carta en casa de su tía. Era la invitación a la nueva boda de su hermana en San Cayetano. Antes de entrar en la cárcel, quería hablar con su hermana, decirle que estaba arrepentida y que lo sentía mucho. Cruzó todo Estados Unidos perseguida por dos policías y ayudada por unos desconocidos para reunirse con ella antes de entregarse. Jane al principio está negada, pero tras hablar con John se apacigua e incluso consigue que Lizzie asista a su boda, escoltada por la policía. Mientras tanto, Anna, Eve y Acome se llevan un disgusto. Anna no encuentra a su amada. Eve descubre que su amado está ingresado en el hospital porque necesita un trasplante de médula. Y Acome descubre que su amada falleció hace dos semanas. Sin embargo, hay esperanza. Anna es encontrada por la mujer que buscaba y ambas empiezan una relación. Eve acude al hospital y descubre que su amado, además, es ciego y empiezan una relación. Y Acome conoce a la nieta de su amada, que le dice que su abuela siempre le amó y que su última voluntad era que siguiera viniendo cada año y bailara con su nieta. John y Lizzie se confiesan su amor. Se descubre que Lizzie no pudo ser la asesina porque no estaba en el lugar del crimen a la hora de la muerte, así que sale de prisión tras un año en el que John ha estado a su lado en todo momento apoyándola. Y empiezan una relación. Fin. Fin.